Eso es una Deep Tech. Muchas gracias. Solo para situarnos, María, ¿cómo de antigua es vuestra compañía o de moderna? ¿Cuánta gente sois? ¿Qué nivel de términos financieros de facturación tenéis, por ejemplo? Bueno, pues llevamos diez años en mercado cuando nadie hablaba de neurotecnología. Básicamente, cuando decidimos montar la empresa fue un poco porque teníamos la visión de que en algún momento la neurotecnología llegaría a la sociedad, que sería interesante. Queríamos ser un key player que pudiera realmente acercar esa tecnología. Veníamos de la universidad, no sabíamos mucho de empresa, todo hay que decirlo, y a día de hoy somos más de 40 empleados con una facturación superior al millón de euros. No es una facturación demasiado grande, pero sí lo es teniendo en cuenta que estamos hablando de una Deep Tech, que en nuestra empresa hasta el momento no ha entrado capital de ningún tipo, capital privado. O sea, los socios mantenemos el control del 100% de la compañía y que realmente nos ha tocado durante todo este tiempo educar al mercado y buscar esos nichos de mercado que ya estaban disponibles e ir abriendo nuevas posibilidades con mercados mucho más interesantes como los que nos estamos encontrando ahora. Ahora vamos a hablar de eso. Pero antes, Santiago, explícanos un poco qué es Atris Health, qué es vuestra compañía. Danos unas pinceladas de dónde venís y a dónde estáis y dónde vais. Bueno, Atris Health es una compañía un poco más joven, tiene seis años, y se basa en un principio que es el siguiente. En el futuro del mundo de la salud vivimos y viviremos cada vez más un déficit de especialistas médicos. No hay para lo que demanda la sociedad. Vivimos un incremento enorme de equipos diagnósticos, cada vez mejores y más económicos, y vivimos una posibilidad de utilizar la nube para deslocalizar muchos elementos diagnósticos. Es decir, que uno puede ir a un médico generalista en Alentejo, que le haga un ecocardiograma, que lo informe a un cardiólogo que esté en Brasil y le envía al poco rato al médico lo que ha visto. Es un poco el principio era eso. Es decir, oiga, no tiene que estar el médico especialista al lado de donde se genera la imagen. Puede apoyar al médico generalista dando informes de especialistas. Esto, dicho así, es sencillo, elevado a N, para que se haga una idea, nosotros estamos haciendo ahora informando en la nube imágenes médicas de todo tipo, de cualquier especialidad médica, que genera una imagen 6,5 millones al año, 220 a la hora. Estamos en ocho países, en América Latina, en Portugal, en Suiza, en España, y tenemos a unos 650 médicos en la nube trabajando para esto. Tenemos una parte de diagnóstico online, de telediagnóstico enorme, con logaritmos, con inteligencia artificial, y una parte muy específica dedicada a diagnóstico oncológico, porque la oncología es una de las grandes patologías cuya prevalencia está creciendo más. Y también hacemos mucha técnica oncológica online de diagnóstico, de tratamiento incluso. Y tenemos una parte muy grande de data, la gestión de los datos forma una parte de nuestro ADN. Tenemos tantos millones de datos que generamos que tenemos un equipo de la empresa que compramos solo dedicados a poder extraer de esos datos conclusiones que mejoren el abordaje de lo que estamos haciendo, poniendo siempre al paciente en el centro de nuestra actividad. Somos ahora unos 2.500 profesionales trabajando en ATRES. Hace seis años, cuando salimos al BMGROF, luego lo comentaremos, éramos 40, y entonces éramos una startup, porque el primer año yo creo que nosotros facturamos 4 millones, en la definición de startup, en el proyecto de ley, es hasta cinco años, unos millones así. Hicimos un millón de Vinda, y este año haremos de Vinda 50 millones, e ingresaremos 220 millones. Capitalizamos 16 millones cuando salimos, y estamos en unos 500 millones de euros. Y esto lo mochó en seis años. Era una startup, BMGROF, Mercado Continuo, y luego lo comentaremos un poco por qué hemos crecido de esta manera. Pero la idea es básicamente entender que hoy la tecnología permite deslocalizar las imágenes y utilizar dónde están los especialistas. En julio estuve en Chile, la ministra de Salón de Chile me contaba, mire, entre Patagón y Atacama hay la misma distancia que entre Madrid y Moscú. Se hace una idea de qué va esto, ¿no? Los médicos están en Santiago de Chile, paraíso y en el mar. Y es como si usted, si vive en Madrid, para ir a ver a un cardiólogo tuviera que ir a Viena. Es exactamente así. Y no tenemos AVE. Por tanto, lo que hemos montado en Chile, estamos montando es un sistema de telediagnóstico para que los pacientes de la Patagonia puedan tener especialistas virtuales sin moverse a la Patagonia. Se entiende bien. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, vamos a intentar centrar el tiempo que tenemos en un camino que puede recorrerse de una manera o de otra, o no de no recorrerse, que en definitiva es, y yo creo que es el aprendizaje interesante para las compañías que nos escuchan, hasta qué punto el mercado de valores puede estar en el horizonte de una startup o de una scale-up, cómo le puede ayudar, cómo de necesario es y, sobre todo, cómo de rápido o de despacio hay que ir. ¿Cómo podemos gestionar ambas cosas? Porque vuestra aproximación, me parece, y por eso os hemos pedido que nos acompañéis hoy, es radicalmente diferente. Si queréis, empezamos por María, que es la que no ha hecho todavía ese camino, o sí, o no. ¿Dónde estamos, María? ¿Por qué es importante saber en qué momento hacemos cada cosa? A ver, nosotros no hemos recorrido ese camino todavía. Cuando nosotros lanzamos Vitreen, hace más de diez años, éramos unas menores de la universidad, y teníamos como dos opciones en aquel momento, barajábamos dos opciones. La primera es tratar de sobrevivir con nuestros propios recursos y sobrevivir hasta el momento que la neurotecnología tuviera sentido y fuera interesante para la sociedad. Y entonces, si lo conseguíamos en aquel momento, pues bueno, la idea era que tendríamos una imagen de marca, etcétera. Entonces, una de las opciones era ese, intentar conseguirlo por nuestros medios. Otra de las opciones era, obviamente, pues ir a buscar capital privado. Estuvimos evaluando las dos opciones y la realidad es que cuando nosotros arrancamos, como he comentado anteriormente, nosotros lo que hacemos es una deep tech y si es deep tech ahora, imaginaos hace diez años. O sea, es algo que solo se hablaba en el ámbito universitario. Entonces, realmente vimos que ir a buscar capital privado era algo factible, de hecho, había inversores que se acercaban a nosotros a ver qué es lo que estábamos haciendo, pero veíamos que realmente la tecnología en general, no la de Biprem, sino la neurotecnología, no estaba lo suficientemente madura para conseguir una rentabilidad en un gran mercado, que es lo que, a fin de cuentas, va pidiendo un inversor. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, pues vamos a dejar en stand-by esa fase, vamos a tratar de alguna manera de sobrevivir hasta que la neurotecnología madure, hasta que realmente haya un mercado interesante para un inversor o para salir a bolsa y vamos a ver y vamos a ver cómo sobrevivimos hasta ese momento. Teníamos muy claro que hacía falta invertir muchísimo en Imasde y para ello nos hemos ayudado, pues obviamente, subvenciones, ayudas tanto del Gobierno central como del autonómico como de la Comisión Europea, donde hemos tenido bastante éxito, pero obviamente estas ayudas nunca te cubren el 100% de los gastos de Imasde, no te tienen por qué llegar antes de que tengas que ejecutarlo, entonces nos hacía falta tener algún otro ingreso adicional a esas ayudas de Imasde. Lo que decimos hacer es buscar nichos de mercado donde la neurotecnología pudiera tener sentido y nichos de mercado donde no solamente nos permitiera conseguir financiación para cofinanciar esa Imasde tan necesaria, sino que nos permitiera aprender sobre el futuro mercado que nosotros queríamos abarcar. Nosotros queríamos, teníamos muy claro que lo que queríamos hacer era llegar la neurotecnología un poco en la línea de lo que está contando Santiago, decir, oye, pues es que ahora las enfermedades neuronales es una de las grandes plagas que tenemos y realmente las listas de espera son terribles y tenemos un problema tremendo que además se ve agravado por el envejecimiento de la población y realmente se solucionaría en gran medida si pudiéramos mandar todos esos equipos de neurotecnología tan complejos que solo se usan en los hospitales, los pudiéramos mandar a la casa de los pacientes. Esa era nuestra visión hace ya diez años. Entonces, lo que decidimos es vamos a construir sobre esa visión y vamos a buscar líneas de negocio que de alguna manera nos permitan que no nos desvíen especialmente, nos den esos recursos financieros, pero nos permitan aprender. Y en ese sentido, pues empezamos a comercializar equipos muy potentes con calidad clínica a grupos de investigación que estaban interesados en hacer neurotecnología fuera del laboratorio, por eso es que nosotros queríamos llevarlo a casa del paciente, entonces vamos a ayudar a los grupos de investigación que puedan hacer esa investigación fuera del laboratorio, que vayan avanzando en conocimiento. Y luego también nos interesaba mucho saber cómo la gente, la gente que no sabe de neurociencia, que no sabe de neurotecnología, podía utilizar este tipo de técnicas. Y en aquel entonces, digamos que el único segmento que veíamos que podía estar interesado era gente que hacía temas de neuromarketing y de ahí de que lo introdujéramos. Esto nos ha permitido a día de hoy tener una de las bases de datos más grandes del mundo de datos de EG, tener un conocimiento profundo de cómo la gente que no sabe de neurociencia, en este caso gente del mundo del marketing, puede realmente usar esos equipos que en teoría son tan complejos. Hemos aprendido mucho sobre usabilidad, cómo diseñar esos equipos. Y luego también hemos aprendido mucho con las universidades posibles aplicaciones y ver dónde estaban las dificultades para llegar al punto en el que estamos. A día de hoy tenemos una tecnología de bajo coste, muy fácil de usar, basado en un smart textile, es como una tela que te colocas y estamos entrando ya en ensayos clínicos para hacer aquella visión de hace diez años de llevar ese tipo de equipos a casa de la gente para hacerse estudios de sueño, retrasar la demencia, en fin. Es una estrategia muy inteligente porque, por cierto, hemos visto en bastantes empresas, por ejemplo, del ámbito de la biotecnología en España. Aprovecho para decir que hoy nos iba a acompañar Ana Polanco, que es la presidenta de la Asociación de Biotecnología de Empresas de Biotecnología de España, de ASEBIO, que lamentablemente no ha podido estar por problema personal. y me gusta mucho que hayas contado esto porque el tener un pie en la tierra y otro en el futuro yo creo que es una combinación muy sabia y el inversor también busca eso, busca empresas que también en el día a día sean capaces de generar algo de caja para pagar aunque sea la factura de la luz. Sí, nosotros siempre decimos que a nivel estratégico siempre vamos con las luces cortas y las luces largas. Entonces, realmente tenemos las luces largas a dónde queremos llegar y las luces cortas es, bueno, cómo vamos a asegurarnos que llegamos ahí, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con las dos bazas. Y yo creo que es importante también decir, oye, cuándo es el momento adecuado de meter un compañero de viaje. Desde luego, en nuestro caso, cuando estábamos en la fase de investigación y desarrollo, yo creo que el riesgo era demasiado grande y probablemente nos hubiera llevado a un punto de no retorno donde seguramente la compañía había tenido que cerrar. Entonces, mantener el control hasta el momento yo creo que ha sido una buena decisión. Sabio, sabio. Pero la aproximación desde Atris, desde Santi, no fue exactamente esa, ¿no? Aunque es verdad que vosotros ya en el momento inicial ya estabais generando caja, Teníais una vida positiva. Pero, ¿por qué pensasteis que el mercado era más ambicioso, más interesante? ¿O qué ventaja le veíais? ¿Por qué tomaste esa decisión y no otra? Podríais haber ido por el mundo del private equity que luego también entró. En fin, cuéntanos un poco eso porque nos interesa mucho tu experiencia. Bueno, nuestro caso es un poco diferente, ¿no? La primera reflexión que yo haría es que cualquier planteamiento que uno se haga desde una startup para crecer tiene que ser muy optimista porque la verdad es que el camino no es fácil, ¿no? Esa es la primera reflexión, ¿no? La segunda es que nuestro mundo, el mundo de health tech, es un mundo con mucha pequeña empresa en España muy atomizada y nosotros éramos conscientes que un proyecto como nuestro solo tenía sentido si llegamos a tener tamaño, a ser grande, si podíamos internacionalizarnos. Y para tener tamaño y rápido, tú creces orgánicamente e inorgánicamente. Para crecer inorgánicamente, tienes que tener capacidad de liquidez que te permite hacer incorporaciones de otros equipos a tu empresa. Si lo haces mediante sistemas vinculados más a private equity o fondos, al final lo que está sucediendo es que vas repartiendo la tarta de tu accionariado entre muchos actores. Y puede llegar el problema de que cuando llegas a un break even la empresa no sea tuya o tengas muy poco de esa empresa, ¿no? Entonces dices, ¿cómo lo hago yo para crecer y no perder el control de la compañía, no? Y de alguna manera el mercado sirve para eso, porque el mercado lo que te permite es empezar a cotizar en el BMGROF, antes MAP, hacer ampliaciones de capital, con eso incorporar a otras empresas a la tuya. Nosotros hemos incorporado a Atris 16 empresas en estos años, hemos comprado 16 empresas, compramos equipos, las empresas, las integramos, siempre al 100%, no tenemos minoristas, solo al 100%. Y eso nos ha permitido ir cogiendo volumen, manteniendo una distribución accionarial relativamente controlable, tenemos un 37% en free flow y restos son fondos, alguna aseguradora, moto madrileña, el Betia, el management tiene una parte importante, ¿no? Algún family office importante también. Pero la idea nuestra era decir, tenemos que crecer deprisa, tenemos que ser rápidos para tener un tamaño. Hoy somos líderes mundiales en lengua española en telediagnóstico, no hay nadie que haga lo que hacemos nosotros, nadie. Hemos cogido una posición muy líder en el mundo, lo cual no se abre muchas puertas, acabamos de abrir ahora en julio en México, no estamos en México, estamos en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, ahora en México, en Suiza, en Portugal y en España. Somos líderes, líderes quiere decir que muchos centros sanitarios, gobiernos que quieren hacer telediagnóstico llaman a ATRIS, porque tenemos una capacidad de gestión que no tiene nadie. Para hacer eso, para poder crecer, era importante estar cotizados. Cotizar te representa además otras ventajas, una es, aparte de la liquidez que ya la he referido, la visibilidad, la gente te reconoce, sabe que estás, que eres un mercado público, que estás controlado, que das certeza, que das seguridad. La otra es que te ayuda muy bien a la gobernanza, porque a veces, cuando montas una empresa, tienes tendencia a engañarte un poco y a decir, bueno, esto, mira, el covenant o la deuda financiera neta sobre tal no es tan importante, y es importante, porque el día de mañana se demuestra que ese error de principiante te invalida crecer después. Estás en el mercado cotizado y la gobernanza es muy importante. Tienes que tener un buen consejo de administración, hacer las cosas bien, cumplir los covenants, hacerlo con ortodoxia, para que luego un día, si necesitas dinero, el que te lo va a prestar vea que estás trabajándolo bien o lo haces bien, y eso para nosotros es capital. Y finalmente, porque también es verdad que ahora que estamos en el continuo, pasamos de memoria que tiene ventajas e inconvenientes, pero ya tenemos inversores internacionales, nosotros tenemos ahora muchos inversores no españoles, antes nuestro inversor era, bueno, pues family office, para ver que es españoles, ahora no, ahora ya tenemos dentro del alcenariado pues inversores internacionales. Eso nos ha permitido hacer cosas bastante disruptivas. Cuento dos solo a título de ejemplo. Una, nosotros con América Latina jugamos mucho con el cambio horario, mucho. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, si uno va a las dos de la madrugada a un hospital de España y le hacen un TAC o una resonancia magnética de urgencias, el que hace la prueba no es un radiólogo, es un técnico, un TER que llamamos. Le hace la prueba, le dice al paciente no respire, respire, la imagen esa que captura el equipo diagnóstico la enviamos al cloud, a la nube y la enviamos a Colombia, a Medellín, Bogotá, Cali, donde tenemos radiólogos colombianos que se han formado en nuestro país y tienen título de médico español por el sistema MIR. Es su tarde, no es nuestra noche y están de guardia para nosotros. Esos radiólogos en menos de 60 minutos envían el informe al hospital de España de donde procede. con un 900 que si el médico de puerta tiene dudas llama y habla con el que ha hecho el informe. Nosotros cobramos noche y pagamos día y hacemos esto 200 veces al día en España. 200 urgencias noches españolas las estamos informando en América Latina en tiempo de tarde. Estamos controlando un gran grupo de médicos en Angola donde hay mucha demanda y pocos especialistas y lo estamos haciendo desde Sao Paulo y desde Lisboa. Tenemos varios hospitales en Angola que contamos nosotros en lengua portuguesa y lo hacemos desde Sao Paulo y desde Portugal según las horas. Y eso lo hemos podido hacer porque somos grandes. Tenemos volumen, tenemos capacidad de hacerlo pero cuando vas haciendo más ves que puedes hacer más. Yo creo que el tamaño es importante, la internacionalización en nuestro caso ha sido imprescindible, España es un país que es el que es, que está bien pero que hay mucha competencia atomizada y la competitividad, ser buenos, ser competitivos y no engañarnos. Yo creo que una de las cosas que nosotros y te obliga a estar cotizado es que si te dices mire usted, este año voy a hacer esto, tienes que hacer esto, tienes la obligación de hacer esto porque lo has hecho público. Te has comprometido con los miles de accionistas que tenemos a que vas a hacer el año en torno a unos ingresos, en torno a una vida, lo que sea, ¿no? Y eso te obliga, te obliga a cumplir lo que dices que vas a hacer porque si no lo haces obviamente el mercado reacciona mal, ¿no? Por lo tanto, los dos, ha sido un crecimiento progresivo, ha sido rápido, en seis años, pero empezamos al principio con algo de dinero nuestro, MAP, Arambe y Megrove, ampliaciones, pusimos también en marcha un programa de renta fija en deuda, que también hemos jugado mucho con ello, en el mercado alternativo de renta fija y luego ya seguimos al continuo que es el principal mercado y aquí estamos, ¿no? Pero es una experiencia que para nosotros nos parece que no hubiéramos podido hacer en ningún caso sin estar cotizados, hubiera sido imposible alcanzar el volumen, el tamaño que tenemos de actividad, de negocio, sin estar cotizados en el mercado como estamos, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que es una trayectoria envidiable, ¿no? Me parece que estamos dando por sentado que todos los que nos escuchan saben perfectamente qué es eso de BM Growth, el antiguo MAP, pero a lo mejor no es así, así que si me permitís deciros que dentro del grupo BME, que es el grupo español de bolsas y mercados españoles, hemos pensado hace ya 12 años que merecía la pena abrir un mercado especial para empresas pequeñas, para, vamos a llamarle pymes, scale-ups, el vocablo que queráis, pero empresas que pueden beneficiarse del mercado de valores sin tener que afrontar toda la carga regulatoria que tendría estar en el mercado bursátil tradicional, en la bolsa. y esa bolsa de pymes que nos gusta a nosotros llamar tiene una regulación específica a la medida de esas compañías con unos requerimientos también adaptados a sus capacidades, con unos tiempos, con unos plazos, con unos equipos y con un seguimiento que hemos querido darle y apoyo permanente para intentar traducir el lenguaje de los inversores al lenguaje de la compañía, del emprendedor, que no necesariamente tiene que ser especializado, debería no serlo, además, en mercado de valores, sino cada uno en su nivel y en su sector. Por eso, desde, repito, 2010 para acá, hemos ido creciendo progresivamente, tenemos ahora pues ya más empresas en el BM Growth que en el mercado continuo, hemos 130 y tantas compañías que tienen un tamaño, algunas de ellas, muy significativo, de los 500, 600 millones de ellos, pero cuyo tamaño medio pues oscila en alrededor de los 30, 50 millones de euros y hay compañías que se incorporan, bueno, como sucedió en el caso de Atris, con una facturación de 3, 4 millones de euros, con EBITDA apenas positivo y con una valoración de 10 billones incluso por debajo de eso y funciona, y funciona. Afortunadamente, ha habido ya cuatro compañías junto con Atris que se han incorporado desde el BM Growth a la bolsa y ayudando un poco en ese camino, hemos lanzado hace menos años, hace cuatro años, una iniciativa que llamamos Entorno Premercado que se dedica específicamente a ayudar a startups y a scale-ups y a scale-ups a que se preparen para en un futuro próximo, en un año, en dos, en tres años, lanzarse al mercado y poco a poco ir generando esa costumbre de transparencia, de información, de gobernanza en la compañía, ir hablando con grandes especialistas y con otras empresas que están en situación similar para generar un networking y, por qué no, también con inversores que pueden esperar a que la compañía termine sus deberes para salir al mercado o incluso incorporarse al accionariado con carácter premium. Y la verdad es que estamos, creo, en el camino correcto pero tenemos mucho que hacer porque no estamos en absoluto satisfechos. Creemos que en España y con el ámbito de startups como se demuestra con Startupole cada año que tenemos cada vez más creciente pues hace falta muchas más soluciones en este sentido. Bueno, no me enciendo más porque quería preguntaros a los dos precisamente pensando en las startups que ahora están en esa diatriba mental de qué hago, cómo sigo, cómo no sigo. ¿Cuál sería vuestro consejo para ellos? Ana, uy, perdón, María, nos estabas hablando antes de cuál es el momento de buscar pero si tú estuvieses sentado al otro lado y estuvieses pensando en, oye, necesito dinero para sobrevivir, ¿qué les dirías, Santiago, qué les dirías, qué se puede esperar sobre todo en un entorno coyuntural un poquito inquietante como el que tenemos encima de la mesa ahora? Empiezo yo y si cumplí esto. A mí siempre me resulta un poco un poco agobiante recomendar porque yo pienso que cada historia es una historia particular y cada uno ha ido gestionando cómo ha podido este recorrido, pero en cualquier caso yo creo que el futuro que viene es complejo veremos menos liquidez lógicamente el dinero estará más caro el hecho que haya tipos de interés positivos hace que el inversor quiera ir de variable a fija y las empresas growth startups también tienen un poco más de riesgo pero siempre habrá siempre habrá inversores que destinará una parte de su patrimonio a invertir en proyectos de estos ¿por qué? Porque son proyectos que pueden dar mucha rentabilidad y pueden dar mucho interés y tienen un componente social muy interesante yo creo que será más complicado seguramente sí pero se puede seguir haciendo la primera reflexión que yo haría es cuán importante es entender el negocio que vas a hacer como aquello que yo llamo el negocio el negocio es decir cómo vas a financiarte con quién vas a hacer ese camino yo veo bastantes proyectos de startups liderados por personas con ideas interesantes con ideas seguramente brillantes con un enorme conocimiento del tema que quieren poner en la mesa para buscar financiación gente que viene del mundo universitario a veces o del mundo de la empresa que quieren hacer su propio camino pero que no tienen muy claro cómo van a hacer la ayuda de ese camino en negocio en negocio vas a hacerlo con friends and family primero vas a buscar después financiación en subvenciones públicas hasta donde te dé la vida para eso vas a buscar fondos que te den a lo mejor un banco de inversión un participativo que luego tienes que capitalizar y como no tienes dinero de devolverlo se quedan con parte de la empresa o un convertible que es otra figura que también ahora estamos utilizando todos mucho que viene a decirte te doy un millón me lo devuelves en tal momento y si no me quedo con acciones o voy al mercado y juego la carta de cotizar cuán importante es decidir esto porque de que esto vaya bien dependerá que lo otro vaya bien y pongo un ejemplo siempre que al final una startup cuando empiezas es como un árbol que se planta y tú tienes que tener una copa y un tronco que lo vean y la copa y el tronco no deja de ser más qué accionistas tienes cuánta inversión has cogido qué business plan te has definido que creas que puedes hacer pero las raíces que son tu negocio tienen que ser sólidas y potentes y te dedicas a hacer algo sobre las transaminasas para poder modificar alteraciones hepáticas futuras tienes que saber de eso tienes que aguantar un debate con un inversor para que entienda que lo que estás explicando es verdad y sabes hacerlo pero si no tienes raíces profundas y son pequeñas y cortas aunque tengas un buen tronco y buenos accionistas y una buena copa cuando venga un cierto golpe de viento se va todo y al revés hay compañías que yo conozco con raíces muy profundas y muy poca capacidad de visibilidad al exterior les cuesta mucho captar recursos pero si es bien es bueno lo que hacéis tenéis que aprender a ir al mercado a buscar recursos convencer jugar con las stock options hacerlo bien plantearlo bien el equilibrio de una buena raíz un tronco y una copa sólida es lo que da una cierta visibilidad a la compañía en mi caso yo pongo mi caso porque es el que yo he ido siguiendo yo soy médico de profesión pero aprendí finanzas lógicamente y cuando voy a hacer un road show a los inversores les interesa tanto que les cuente por qué creo que la oncología va a tener una derivada hacia nuevas técnicas terapéuticas cuanto que los jóvenes que tenemos lo estamos cumpliendo y los convertibles puedan devolverse los dos temas les parecen muy importantes y yo siempre digo a la gente si no sabes de uno estudialo o rodéate de gente que lo sepa pero no demuestres nunca una debilidad o en el negocio o en el negocio en negocio ya gracias Santi pues terminamos con un mensaje de María por favor rápido entiendo cuando puedas yo simplemente yo soy startup voy a muchos eventos tengo la suerte de que me inviten a muchos eventos a hablar sobre crecimiento sobre cómo se pueden hacer las cosas parece que en nuestro mundo la creencia general es que la única manera de montar una startup y crecer es pasar por un venture capital y no digo que esté mal por supuesto es uno de los caminos pero creo que en esta mesa lo que se ha visto es que hay otras alternativas que tienes que entender muy bien cuál es tu negocio cuál es el momento del mercado si realmente tu empresa es invertible o no y cuál es la manera de hacer crecer ese árbol que dice Santi y no siempre va a ser desde el principio meter un venture capital o desde el principio pues ir a a subvenciones si no si no es lo que lo que tu negocio está pidiendo entonces yo creo que sobre todo un mensaje de apertura de mente que hay más de un camino y que a veces parece que nos venden que solo hay uno y yo creo que hay muchos más Muy bien pues en esa diversidad de camino nos quedamos muchísimas gracias a todos hasta el IPO y más allá ¡Gracias!